hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana miren qué precioso punto vamos a aprender a tejer hoy se teje fácil repitiendo nada más que cuatro vueltas por eso lo podemos memorizar muy fácilmente lado de tres veces la muestra está tejida con aguja número seis y medio y use hilo 100% merino para tejer suéter pullover jersey cardigan bufanda la verdad que es un punto bastante universal aquí tejí 5 motivos a lo ancho 1 2 3 4 5 y 5 motivos a lo alto montamos la cantidad de puntos múltiplo de 5 este es el motivo 5555 más dos puntos de equilibrio al final de la vuelta para que empezamos con dos puntos por ejemplo aquí al revés y finaliza la vuelta con dos puntos al revés y más dos puntos del borde voy a tejer ahora un una muestra vamos a tejer dos motivos a lo ancho un motivo a lo alto para eso voy a montar 14 puntos serían 5 más 5 este más dos puntos de equilibrio y más dos puntos del borde empezamos a tejer vuelta de inicio esta vuelta la tejemos una sola vez al principio vuelta número cero digamos punto del borde pasa sin tejer y tejemos dos puntos al derecho tres puntos al revés y repite el motivo dos puntos al derecho tres puntos al revés finalizando la vuelta dos puntos al derecho son puntos de equilibrio y punto del borde lo tejemos al revés empezamos a tejer vuelta número uno punto del borde paso sin tejer primer motivo dos puntos al revés de tres puntos de tres puntos tejemos 5 voy a tejer tres puntos juntos al revés lazada sería un punto dos de nuevo tres puntos juntos al revés tejemos de tres puntos 5 contamos primer punto segundo este segundo punto lo voy a tomar con la aguja izquierda y lo deslizamos sobre estos tres puntos y ahora este punto con la aguja derecha y ahora este punto con la aguja derecha lo tomamos por detrás y lo pasamos sobre la aguja derecha repite el motivo dos puntos al revés de tres puntos tejemos 5 5 puntos al revés digamos tres puntos juntos al revés lazada lazada 3 puntos juntos al revés lazada una vez más tres puntos juntos al revés lazada una vez más tres puntos juntos al revés 5 puntos primer punto segundo punto lo tomamos con la aguja izquierda lo deslizamos sobre estos tres puntos estos tres puntos con la aguja derecha por detrás lo pasamos sin tejer ahí tejimos un motivo dos y puntos de equilibrio serían dos puntos al revés y punto del borde como tejer vuelta número 2 pasamos punto del borde sin tejer tejemos dos puntos al derecho primer motivo un punto un punto al revés dos puntos juntos al revés una vez más dos puntos juntos al revés y repito el motivo dos puntos al derecho y punto del borde al revés vuelta número 3 tejemos como se nos presentan los puntos dos puntos juntos al revés dos puntos juntos al revés finalizando la vuelta puntos de equilibrio tejemos al derecho dos puntos al derecho y punto del borde al revés las nueve en el círculo punto segundo punto del borde sal del borde tres puntos al derecho y repito dos puntos al revés tres puntos al derecho dos puntos al revés punto del borde y última vuelta del motivo la número 4 también tejemos cómo se nos presentan los puntos y después repito el motivo a partir de la vuelta número uno se repiten estas cuatro vueltas como pueden ver punto bastante sencillo queda muy hermoso fácil de memorizar bueno corazones espero que les guste este tutorial no se olviden de suscribirse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau